Hola gente, el día de hoy les enseñaré a cómo hacer country values personalizados. Antes de empezar les quiero decir que la aplicación que uso para dibujar los country values, es Ibis Paint X. Ustedes también pueden utilizar otra app de dibujo es opcional. Entran a la app. Le pican aquí. Luego acá. Le presionas OK. Para hacerlas country values le pones en la regla y escoges circular. En este caso, voy a hacer a Chile. Tienen que crear una capa para la bandera. Buscan en Google la estrella de Chile. Le pican donde dice importar imagen y ponen la estrella. Crean otra capa para la sombra. Le ponen de color negro la capa y le bajan la opacidad. Y le ponen donde dice guardar PNG transparente. Bueno gente, espero les haya gustado este video y nos vemos en otro video. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!